TALER DE TEATRO Tengo 10 años y voy a quinto Lo que más me gusta de mi escuela es que tengo gelés Me llamo Cristina, tengo 10 años Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y la clase de tecnología Yo soy Débora, tengo 10 años y esta es mi escuela